Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta última sesión del módulo sobre historia de la literatura salvadoreña del programa de formación acerca de historias de nuestra historia. Estamos ya casi llegando al final del año, este es el penúltimo módulo y en esta ocasión después de hacer un pequeño repaso por la historia de la novela, de la narrativa, del relato corto y de la poesía salvadoreña en El Salvador, en esta última ocasión vamos a hablar con Alejandra Lito Regalado sobre esa poesía salvadoreña de la diáspora. Bienvenida, Alejandra. Hola, buenas tardes, saludos a todos los asistentes, agradezco mucho a Cristina y el Centro Cultural de España en El Salvador esta invitación. En cuanto al fenómeno del transnacionalismo de la literatura salvadoreña, yo solo le voy a dar un breve repaso. Se van a quedar fuera muchas cosas y muchas personas, pero al final de la presentación he incluido recomendaciones de otros libros y de otros autores y vínculos a ensayos en línea. No me voy a dedicar a estudiar líneas de tiempo, ni teorías, o orígenes, o explicaciones académicas. Esto va a ser más como una antología digital para que ustedes entren directamente a la poesía y puedan ustedes vivir y sentir la poesía y al final que platiquemos un ratito. Pues para quien no conozca a Alejandra, les leo una breve biografía de ella. Alejandra Lito Regalado es autora de Matria, ganadora del premio San Laures Book Prize. Su poesía forma parte de The Best American Poetry y The Academy of American Poets. Y su obra ha sido publicada en antologías salvadoreñas y en revistas literarias norteamericanas como Narrative, Golf Coast y Creative Nonfiction, entre otras. Cofundadora de la editorial Calina, Alejandra es autora, editora y traductora de más de 10 libros con temática centroamericana. Es becaria de Canto Mundo, una organización de poetas latinos y ganadora del premio de poesía Coniston 2015. Muchas gracias nuevamente Alejandra por aceptar nuestra invitación y te dejo ya con los participantes para hablar sobre esta poesía salvadoreña en la diáspora. Muy bien, te voy a compartir ahorita. Ok, entonces le he dado nombre a esta charla, Me inventé un país. He hecho una selección de 12 poetas aquí en esta lámina y la siguiente verán que la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres. Quería tomar conciencia del balance de género. Es algo que yo siento que todos los editores tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo selecciones. También siento que es importante que ustedes escuchen las voces de los poetas. Entonces hice un esfuerzo para recopilar todos estos poemas en audios para que ustedes sientan la voz del poeta porque siento que la notación, el tono, la fuerza, la suavidad, todas las pausas entre las palabras, eso tiene un peso equivalente a lo que se presenta en la página. Entonces aquí tenemos a cinco poetas residentes en diferentes momentos de su vida en Europa, Canadá y México y ellos escriben en español. Luego pasamos a los poetas salvadoreños en Estados Unidos que escriben en inglés. Estos son los primeros cuatro. Tengo una consulta. Yo sé que tienen ahí disponible el chat y quisiera saber si ustedes han escuchado anteriormente el término salvi. Salvi se refiere a la primera generación de estadounidenses salvadoreños nacidos en Estados Unidos y también se puede referir a cualquier salvadoreño que reside en Estados Unidos ya de forma permanente. Yo por un periodo de veintitantos años fui salvi. Yo viví en Estados Unidos toda mi vida. Nací aquí en El Salvador y cuando yo regresé a vivir a El Salvador hace veinte años me di cuenta que los poetas salvadoreños y yo no hablábamos el mismo idioma. Es decir, teníamos diferentes apreciaciones estéticas y maneras de tallerear. Yo entré con mucha curiosidad y ganas de hacer conexiones y buscando maneras de apoyarnos mutuamente. Y gracias a Dios tuve la dicha de conocer a personas que me abrieron las puertas a este mundo. Pero también encontré una escena literaria dividida en círculos cerrados de talleres y colectivos artísticos, algunos casi pues de bandos contrarios y de diferentes universidades, generaciones, etc. Era una escena literaria sin ningún tipo de apoyo de parte del gobierno ni la empresa privada. Había una escasez de editoriales y sigue existiendo ese problema y pocas oportunidades para publicación. Entonces, esa fue la escena en la que yo regresé aquí a vivir a El Salvador. Como muchos de los presentadores anteriores han comentado, aquí en El Salvador es difícil conseguir libros viejos. Entonces, para mí ha sido difícil conocer la historia de la literatura salvadoreña. Y por eso considero que este tipo de esfuerzo que está haciendo ahorita el Centro Cultural de España es valiosísimo para poder hacer estos vínculos y encontrar intersecciones. Se pueden imaginar entonces cómo es para los poetas Salvi, ¿verdad? Que no pueden conseguir estos textos en Estados Unidos y que tampoco existen traducciones. Entonces, estos son los 12 poetas que vamos a ver esta noche, esta tarde. Este poema muy citado de Roque, País mío, no existes, solo eres una mala silueta mía. No alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes. Me inventé un país. Me inventé un país, fue recomendado por Tania Pleite-Bela como título. Es una persona que yo considero experta en el tema de la poesía de la diáspora y les recomiendo que busquen sus ensayos académicos. Yo siento que este título le pega perfectamente a este tema porque nosotros que nos vamos nos sentimos profundamente, sentimos profundamente ese cruce de fronteras. No somos de aquí, no somos de allá. A dónde nos encontramos, cuáles son nuestras orillas geográficas. Esa noción de estar siempre en cuestión. Entonces, considero que esta imagen de Roque es una imagen con la cual todos nosotros, poetas de la diáspora, nos podemos identificar. Haciendo así como encuestas informales entre los poetas salvadoreños y los salvadoreños en la diáspora, parece que siempre Roque es el poeta que tenemos en común. Nos podemos identificar con su obra por lo visceral, ¿verdad? Por la manera en que enfrenta los temas, su voz única, irónica, su humor negro, su vocabulario coloquial. Él se destaca, pues, en mi opinión, no por su pampletismo, sino por su estética experimental. Entonces, ojalá al final de esta presentación podremos ver qué más es lo que tenemos en común. Bueno, ¿a dónde vamos? No me voy a detener mucho en estas láminas, pero pensé que podría ser de interés para algunos de los participantes. Pues, como ven, la concentración principal de los salvadoreños es en Estados Unidos, seguido por Canadá. Están algo desfasadas estas gráficas, pero no dan algún tipo de referencia. Estas son del 2015. Y aquí les comparto una lista de algunos salvadoreños que vivieron y produjeron en el exterior. Hacen falta más, ¿verdad? Me encantaría tener toda esta información en un solo lugar. Y la verdad, pues, que le agradezco mucho a Miguel Hueso Mixco, que me ayudó con muchas de las contribuciones. Aquí, pues, las razones por qué se fueron son diferentes para todos, ¿verdad? Como nos dicen migrantes, peregrinos, exiliados, desterrados, apatriados. Pues, nos fuimos por estudios, por trabajo, por motivos ideológicos, por la violencia o falta de oportunidades. Cada historia es diferente. Encontré esta entrevista de Castellanos Moya y aquí les dejo el vínculo para que la lean completa. Dice, la memoria está marcada por el país. Es decir, la memoria está hecha de todos los entornos en los que se mueve el ser humano. Desde el entorno más íntimo de la familia hasta el entorno más grande, que es el entorno social del país. La memoria no está afuera de eso. No está afuera de la historia. Y esto me hace recordar una frase que dijo el escritor chicano Luis Alberto Urrea, que dice, Y más o menos traducido es algo como decir, puede ser que no vengamos de un lugar, pero venimos de la historia que nos contamos de ese lugar. Bueno, aquí, antes de entrar a la presentación, hay una pregunta principal, verdad, que creo que debo de por lo menos mencionar y sinceramente me interesaría saber cuáles son sus opiniones, si quieren compartirlas en el chat. Quería saber, pues, la literatura salvadoreña, escrita en inglés, ¿se puede considerar literatura salvadoreña? Como advierte Ana Patricia Rodríguez, la poesía de nuestros días se escribe en dos lenguas y la diáspora hace posible la emergencia de nuevas identidades construidas en medio de otras culturas. Hay muchísimas conversaciones sobre este tema. Y pues aquí les dejo algunos de los puntos de los temas y de la estética, las diferencias y las similitudes y qué es lo que esto puede indicar, ¿verdad? También estos dos artículos escritos por Moss y por Mario Cetino, muy importantes, les recomiendo que las lean. Y también quisiera recomendar que lean las antologías de la editorial Calina. Aquí una breve pausa para un anuncio, ya que soy editora de Calina, pero sí siento que es un trabajo muy importante, en particular las presentaciones escritas por Francisco Aragón, Ana Patricia Rodríguez, Tania Pleites y Ignacio Sarmiento. Y al final le voy a dejar unos vínculos para estos libros. Ahora iniciamos. Los poetas que escriben en español. René Rodríguez, René nació en Santa Tecla en 1962 y murió en México en el 2018. En mi opinión, René es uno de los mejores poetas salvadoreños y aquí verdaderamente hago un llamado. Hace falta destacar su obra y republicarla, rescatar su obra inédita y traducirla. René vivió fuera de El Salvador más de 20 años y yo, recién llegada a El Salvador, me identifiqué con él. Un hombre sumamente sensible y profundo y un poco decepcionado por la vida y el mundo, pero a la vez apasionado por la literatura, una gran personalidad, siempre curioso, con ganas de impulsar a los demás y seguir creando. Fue mi puente entre estas dos culturas, fue mi profesor de literatura salvadoreña. Nosotros hablábamos de T.S. Eliot, de los clásicos griegos y me presentó tantos escritores que yo no conocía. René murió hace dos años y no pude devolverle un libro que me había prestado de Borges y ahí lo tengo en mi sala, pues, siempre para recordarme de él. Aquí pueden leer su biografía, sus múltiples publicaciones y acontecimientos. Me cautivan sus poemas que son introspectivas, sus metáforas, su manera de expresarse con esa desesperación casi sin aliento, a veces furioso, a veces amargo, cínico y a veces tan sincero y tierno, con un vocabulario rico, pero nunca rebuscado, los poemas son tan cuidadosamente formulados. Su libro más famoso, la balada de Belisa Island, este, cuenta a través de estrofas increíblemente compactas, una historia de amor y de melancolía, con todos los detalles cotidianos de esa realidad, referencias a la música folk de Coen y Dylan y el paisaje del norte. Como ha dicho Miguel Hueso Mixco, la balada vuelve a decirnos que el amor es el muelle de la gran poesía. Y aquí les quisiera leer este poema. Manual del Olvido Hijo mío, deja tu alma a resguardo en los depósitos de los puertos. Que tu espíritu repose en la garúa del amanecer. Abandona tu casa y ve en busca de ese lugar desde en que la oscuridad te llama. Sopla de tus uñas todo rastro del presente. Que no sean tu corazón ni tu miedo obstáculos entre este baldío y tu partida. Apaga cuanto quema. Apaga tu nombre y tu procedencia. Apaga el aroma tutelar de la infancia. En pequeñas cajas, en frascos, reparte tu lengua, sus palabras, y abandónalas en cualquier esquina. No vuelvas la mirada. En canales de turbio torrente, arroja paisajes, voces, costumbres. No aguardes a que se pierdan en su cauce. Desnúdate de cara al sol. Cierra los ojos y no los abras hasta bien entrada la noche. Sepárate de ti, entonces, y de rastrojos y desechos, construyete un mínimo esqueleto del cual echar mano ante la llama. Toma una cosa cualquiera y dale el lugar de tu mano. Con ella toma otra y otra y hazte piernas, cabeza, ojos. No necesitarás más. Evita el capricho de darte un corazón. Es una pieza inútil y te será lastre. Boca no precisarás. Puedes alimentarte por los poros. Que tu mano perciba el color, los sonidos. Que tus pies aprendan a conocer el sabor y la textura de la tierra. Desconfía de la brisa, del silencio. Ni el sol ni las estrellas te darán de su luz a partir de entonces. Y así habrán de pasar los años. Si alguna vez, caminando por un parque, ves a un niño que corre hacia una parvada de palomas. Si su carrera hace estallar un petardo de alas y en ti no bría la alegría ni quema la nostalgia. Entonces, sábete a salvo de ese animal tormentoso que es la memoria. Y sigue tu camino. Es un comentario, una apreciación de parte de David Escobar Galindo sobre su libro El Museo de la Nada. Dice que es un flujo casi fotográfico de la experiencia de los entornos del ser personal. En primero, el poeta se asusta de sí mismo porque no hay nadie más ante el espejo. En el segundo, se burla de sí mismo porque los demás se prestan a ser víctimas propiciatorias. Al final, todo es uno. La palabra que sangra por la vena, la sangre que se evapora entre los de velos escritos. Pasamos a Tania. Tania Pleite-Bela. Tania nació en 1969 en San Salvador. Ya tiene 22 años de estar viviendo en Barcelona. Tania también vivió un tiempo en Costa Rica. Aquí está la biografía de Tania. Yo admiro muchísimo a Tania. Es brillante. De veras, pues tiene una mente privilegiada. Es sumamente preparada. Es doctora en filología hispánica. Investigadora en literatura latinoamericana. Además, es una poeta que cuida muchísimo su trabajo con un lenguaje cristalino. Una voz muy delicada, pero a la vez con una fuerza imponente. Ella también es muy activa en la comunidad poética femenina. Es directora de Otro Modo de Ser, Festival de Poetas. Pueden ver aquí la lista de sus publicaciones. Es editora de antologías y libros académicos. Autora de la biografía de Alfonsina Storni. Y numerosos artículos y ensayos. Tiene dos poemarios publicados. Nostalgia del presente y preguerra. Voy a hablar brevemente de su poemario preguerra. Aunque el poema que vamos a escuchar esta noche no es de preguerra. Le voy a pasar un vínculo donde lo pueden leer completo. Fue un poema que yo le traduje a Tania en 2017. Preguerra se enfoca en la violencia política de los años 70 en El Salvador. A través de los ojos de una niña y su yo adulto. Una mujer exiliada. En este poemario, conformado por 11 secciones, Tania desafía ese silencio palpable y herido que rodea la preguerra. Y se aproxima, mediante versos concisos, cristalinos, a la preguerra, hierve en su eje, en su file. Le dice, No puedo suspenderme con grotesca gracia. Todos estos seres convergen en un yo universal y poético. Albergo un lamento. Mis piernas son troncos talados. Mis brazos, ramas heridas. Mi pecho, un valle quemado. Solo mi voz es brisna. Mi garganta es mi refugio. En este momento de agonía, en la historia salvadoreña, solo es la voz que pronuncia vida. Eso fue parte de una reseña que hice de la obra de Tania. Y ahora, les presento el poema de Tania en voz de Tania. Obra pictórica, trópico de Raúl Elías Reyes. Sed de trópico. 1. Abro la ventana. Máquinas fragmentan el asfalto. Motores destejan el silencio. La ciudad y su música. Sirenas y cláxones al unísono. Arrítmicos. Vanguardistas. Quiero pensar como John Cage. Escuchar una sinfonía en esta fábrica cosmopolita. Cuerdas sonoras de metal y artilugios. Pero asedia el recuerdo de las cacatúas. Cierro la ventana y lamo la madera de la mesa. Busco huellas de orquídeas en ese tronco geométrico, seco y mutilado. Sin descendencia y sin cuerpo. Sin país y sin trópico. Me queda el hoy y la memoria. 2. Piel tatuada de sal. Me penetra el azul fecundo del Pacífico. Mientras las olas maduran como el sallo de saxofón. Mi cuerpo abre sus ojos. Simbriantes granitos de arena con mirada elástica. Encendida. Átomos galopan agitados. Y conversan con duraz. Batalle. Olé. El cielo en mantequilla. Se derrite entre mis dedos. Amarillos y verdes salen en bandada. Pájaros antes de un torrencial. Mar único, tropical e imposible. Penetras duro. Desvelas mi piel descarnada. Invades con preguntas una tras otra. Anulo mi cuerpo y me balanceo entre signos de interrogación. ¿Por qué he de ser de un solo país? ¿Por qué he de ser solo mujer? ¿Por qué un solo destino? Neuronas bailan con alucinógenos. Estiércol de vaca. Nido de hongo mágico. Infusión de hechicero. Trópico sin espectáculo. Sin acordeón. Ácido y fino. Burlón y tierno. Reventaste el vidrio en mi rostro. Abriste una rosadura minúscula. Grietas olvidadas. Heridas al fin y al cabo. Este poema, sed de Trópico, también transmite esta nostalgia y angustia. Lo que es sentirse sin país y buscar en la música, en la literatura y en el arte, cómo inventar ese país. Cómo uno habita el cuerpo humano, ser invadido por preguntas, esas oleadas de la memoria y sentir el dolor. ¿Cuál será nuestra huella humana y cómo la lograremos plasmar? Aquí les comparto una apreciación de la obra de Tania de parte de Emanuela Llosa. En los versos hay una intensa carga vivencial, mientras que la anécdota queda en suspenso. Diferida, apartada, evocada. El estilo es muy concentrado, aglutina imágenes sustanciales en versos tajantes y escuetos. Y aquí les dejo los vínculos para que conozcan más sobre la obra de Tania. Ahora pasamos a nuestro tercer poeta, Jorge Galán. Jorge es uno de los poetas contemporáneos más ampliamente reconocidos. Sumamente talentoso, escritor de libros premiados y traducidos a varios idiomas. Él se mueve cómodamente entre territorios literarios, la poesía, la novela, el teatro, guiones de televisión. Es también escritor de literatura infantil. Jorge fue elegido como el poeta latinoamericano más relevante en la lengua española. Nacido después de 1970, por cerca de 200 críticos e investigadores en más de 100 universidades internacionales, tipo Oxford y Harvard y Princeton. Sus libros han sido publicados en distintos países, en Europa y América. Ha recibido los más significativos premios de la poesía en español, como el premio de la Real Academia Española, el premio Casa de América de Poesía Americana, el Adonai, el Antonio Machado y el Jaime Sabines. Ahora vamos a escuchar este poema de Jorge La Herencia. Solo quiero comentar así brevemente. Yo considero que la poesía de Jorge es tan atemporal y universal como la poesía de Paz y Lorca, Merwin, Miloš y Transrumer. Es una poesía seria y sólida. Se enfoca en un universo interior, en la búsqueda de lo esencial, en lo auténtico de un ser humano. Siento que nunca nos vamos a cansar de leer sus poemas. Admiro mucho su poesía por la belleza lírica y sus metáforas e imágenes que tienen estas vetas extrañas y mágicas, siempre centradas en lo sensorial, ¿verdad? El paisaje natural y el mundo animal. Jorge, si podemos pasar a recordarnos cómo es la foto de él, ¿verdad? Nos invita a sentirlo todo, ¿verdad? A sentirnos resilientes y a mantener esa mirada suya muy intensa y sincera. Que ahora le voy a pasar el poema de Jorge, un segundito. Y aquí me estoy sintiendo como DJ porque estoy como con tres pantallas abiertas a la vez o cuatro, ya no sé ni cuántas. Así es que un segundito porque se me ha escapado el vínculo para el poema de Jorge, enseguida. Y él lee tan lindo. Aquí está. La herencia. Han pasado 500 años y un poco más y continúas erguido en la neblina. No logras entender el sonido del río que crece como un niño a los 12 años y se vuelve un hombre tendido sobre la superficie de las piedras y se pone de pie. Y salta al abismo y cae de pie y sigue y sigue hasta mostrar el mar que es una casa siempre. Sé que no comprendes el peso de los enormes árboles. Ni ves el brillo de la obsidiana romper la oscuridad. Ni sabes escuchar la vibración del bisonte por la interminable pradera. El bisonte cuya presuña jamás puede romper el color rojo de las pequeñas insignificantes flores. No comprendes la belleza de lo inexplicable, el ruido de lo genuino, donde no existe el hombre. Tu lengua no es mi lengua. Las palabras son semejantes, pero no los significados. Te he visto mirarme 500 veces, pero mírame una vez más. Observa merguido frente a la claridad del mediodía y la tormenta de nieve. No soy un visitante del mundo. Soy el mundo. Y soy el viento del norte envilecido al rozar las inclinadas cabezas de los habitados por la oscuridad y la muerte. No soy tu descendencia. Tu padre no es mi padre, ni tu madre es la hija de mi madre. Pero nada es distinto en la brisa de la tarde para nosotros. El fuego de la lámpara no es más bello que el fuego de la fogata. La bellota no es más que la concha marina, ni la laguna que una mano llena de fango. Cuando se cuenta el cuento de la creación, el instante de inicio es el mismo, en cualquiera de las lenguas que conocemos. En la profundidad de las aguas no hay un centro posible, ni un final en el viento donde todo retorne. He visto palomas de neblina vagar entre tus edificios. He visto miles de hombres cayendo en una sola tumba, y flores que nacían sobre ellas, y venados comiendo de esas flores, y lluvia y barcos en la lejanía, y luego un páramo desolado y sombrío, y alguien más, un viejo o un muchacho, andando de espaldas para siempre. He visto y he callado, por eso ahora, besa mi labio sin amor y comprende que sabe la inmensidad, esa región donde el horizonte y el abismo no poseen ninguna diferencia. Aquí Jorge me mandó un comentario sobre este poema. La herencia es un poema escrito en primera persona, uno que habla, un interlocutor. Estos personajes pueden tener distintas interpretaciones, pero en mi cabeza, a la hora de escribir, este interlocutor es aquel que tiene la visión nublada por la modernidad y olvida la esencia de las cosas. Ambos son occidentales, ambos viven en esta época, pero uno, quien habla, es capaz de mirar lo esencial, dotándolo de la dimensión justa, las flores rojas, las palomas de niebla entre los edificios. El otro, orgulloso, no, y se queda establecido en su propia verdad, que es una incapacidad de mirar más allá de lo que lo rodea, su ciudad, la piedra convertida en enormes edificios, pero ni siquiera es consciente de la magnificencia de esta transformación. Supongo que tiene que ver con el problema del racismo en Europa también, del cual en la época en que escribí el poema, vivía en España entonces, estaba muy al tanto. Y aquí les dejo vínculos a diferentes artículos y ensayos sobre la obra de Jorge. Bye. Ahora pasamos a Elena. Ay, Elena, Elena Salamanca, ¿cómo describirla? Todo, todo, todo en superlativos, super, ultra, lo máximo. Elena es increíblemente dinámica en el mundo literario, en las artes visuales, en el ámbito académico y las intersecciones entre ellas. Como dice mi socia Lucía de Sola, Elena es una artista cuya visión tiene la profundidad que deriva de una ardua preparación en diferentes disciplinas. Tiene un perfil verdaderamente renacentista. Así como Elena regusta limitarse a definiciones y percepciones convencionales, que son excluyentes o limitantes, ella invita a cuestionar el mismo concepto del género literario en su trabajo. Es imposible reducir su alcance a un solo estilo o aún a una sola disciplina. Elena nació en 1982 en El Salvador y reside en México. Es poeta, narradora, ensayista, es historiadora y también reconocida por sus acciones de performance y memoria política en el espacio público. Dirigió un festival de arte por cinco años junto al artista Nadie, que se llamaba Fiesta Ecléctica de las Artes. Es autora de La Familia del Olvido, Peces en la Boca, Lance Moder y Último Viernes. Y es candidata al doctorado en la historia en el Colegio de México. Antes de leer este poema quisiera comentarles un poco sobre lo que yo he visto del trabajo de Elena. Yo he tenido el gusto de traducir su obra, el libro La Familia o el Olvido. Y lo que más admiro de su trabajo es verdaderamente esa forma de ser sincera, tan sincera, es ocurrente, es una observadora estrella. De veras, ella se fija en todo y lo va guardando en este collage de memorias y de datos interesantes. Veo a Elena y pienso en esos gabinetes de colección de objetos notables y curiosos, ¿verdad? Me encanta cómo ella logra este balance entre lo irónico y la belleza cotidiana. Es súper precisa cómo ella logra encapsular las cosas con su voz lírica y fuerte y única. Porque escribe en primera persona, eso nos invita a sentir este mundo a través de sus experiencias, ¿verdad? Elena es bordadora y ella tiene esa habilidad de trazar líneas entre pensamientos y sensaciones, la historia, mitos y las ciencias naturales. Es una mujer que vive, de veras, yo siento que en el filo del mundo, ¿verdad? Inspirada y sumamente sensible. Ella puede analizar las cosas desde diferentes perspectivas, los santos y sus historias fantásticas, la sabiduría de las abuelas, lo que compartimos entre mujeres, esa historia viva, ¿verdad? Considera estas perspectivas adversas y nos invita a romper límites entre temas históricos, políticos, económicos, de género, experiencias personales. Ella, Elena, no tiene miedo a presentarse en su totalidad. Y aquí les quiero compartir su pieza sangre que tengo que medio editar porque era parte de un show de radio. Y tengo que comenzar lo justo en el punto. Sangre, en esta ciudad construida para vivir sin emoción, lo que se descuartiza es lo único que vale. El olor de la sangre, la sangre de los muertos. Hay quienes nunca han olido a muertos, aún, como ella. Los generales, a pesar de ser asesinos, nunca se mancharon de sangre. Eso la contrariaba. Suponía que en una guerra siempre se mata a alguien y que los héroes como los generales matan, sino a miles, al menos a muchos, como los héroes de las tragedias, como sucedía en las pantallas que leían los libros. Pero en ese país, los generales eran inmaculados como una virgen, como una estampita de la virgen milagrosa en el puesto del mercado, salpicada apenas en el puesto de la carnicería del mercado de la ciudad. De nuevo, el olor de la sangre, el olor de las patas recién cortadas del pollo, el olor de las alas trozadas de la gallina, el olor de las vísceras de la vaca, el olor de la cabeza degollada del cerdo. Sacaba unos billetes de la cartera y los entregaba a la carnicera. La señora los recibía, daba las gracias, daba una bendición y regalaba un piropo. Envolvía las patas, las alas, las vísceras en un papel de periódico, las doblaba, las empaquetaba, les pasaba un cuerdel y las anudaba como un regalo primoroso. Tenga, sonreía. La criatura daba las gracias y nada más. Ni un piropo ni una bendición para ese mercado podrido, para esa señora obesa con las manos llenas de sangre, de coágulos y corazones. Salía del mercado con la destreza del que no quiere pisar la mierda y las hojas de lechuga, los tomates destripados, rojos como los corazones de los santos que decoraban los puestos del mercado de esa ciudad. Y salía a la ciudad. Cruzaba las calles. Todas las mujeres bendecían y piropeaban a quienes compraban. Las mujeres todas viejas y artríticas, jóvenes y embarazadas, de cabellos pintados, de coloridos delantales, de axilas poderosas. Mujeres recién paridas. Mujeres que han vendido toda la vida en el mismo pedazo de ciudad. Esa ciudad ennegrecida por el humo de los autobuses que llevaban dentro, gentes con las narices tapeadas de humo y sangre. Tanta sangre para una sopa, apretaba su paquete de vísceras. Tanta sangre para una ciudad. Y aquí les comparto vínculos para que conozcan más de la obra de Elena Salamanca. Ahora pasamos a nuestra última poeta salvadoreña en la diáspora, que escribe en español, Miroslava Rosales. Es increíble, ¿no? ¿No les parece increíble ver fotos de poetas? A mí me fascina. Siento que la mirada no dice tanto. Miroslava nació en 1985 en San Salvador y reside en Wuppertal, Alemania, ahorita. He tenido el placer de trabajar con Miroslava en varios proyectos. He traducido sus poemas y también tuve el gusto de presentar su último libro, Los tiempos de Nispero, aquí en San Salvador, hace un par de años. Es una poeta con un mega poder. Sus poemas son inolvidables, impactantes. Poeta y cuentista. Tiene una maestría en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. También muy activa en el ámbito literario. Es integrante de la red de centroamericanistas OISMO. Ha sido editora de la revista mexicana Cuadribio. Y su trabajo aparece en numerosas antologías de poesía y en revistas en Estados Unidos. De veras admiro eso. De ella es súper activa, publica mucho su obra en diferentes partes del mundo. Y es autora de dos poemarios, República del Excremento y Los tiempos del Nispero. Voy a pasar de un solo para que escuchen el poema de Miroslava y luego lo podemos comentar. Hola, soy Miroslava Rosales, poeta de El Salvador, radico en Wuppertal, Alemania. Les leeré el poema, breve recorrido. Ocultaba retamas amarillas, nudos de alambres oxidados y caracolas en su interior. Se lanzaba como niño a la piscina y salía recubierto de algas y fango día tras día. Oh corazón bajo el signo del fuego perdurable, largo río de espejos rotos y calaveras. Qué espectáculo, el corazón, una semilla, pulpa, conejo o tiburón, hueco de una casa a punto de derrumbarse, esfera o llama de plata. Este corazón no conocía las calles de la turbulencia, ni avizoraba la muerte, solo el rastro de los aviones o el globo de un niño. Cuántas veces caías en ti mismo como piedrita en el agua, pero el corazón se volvió colosal de pronto, extendido, distante. Salió dando aullidos y patadas. El coloso era un cuerpo desposeído de laberintos de altas paredes y cal. Esa colosidad, ese desenfreno, ese viaje empatío expreso no era más grande que su tristeza, la misma de su prehistoria que volvía a su puerta con otros andrajos. Tantas puertas cerradas, tantas ventanas cerradas a su alrededor como si las alas de todos los pájaros hubieran sido cortadas en un instante. Y en su nacimiento, ese aullido que dio por primera vez rompiendo los cristales del silencio perduró en su memoria. El corazón se fue construyendo bajo la lluvia. Oh, pareces un niño herido que se desliza en un tobogán y nunca llega al otro lado, al más allá, el allá donde se sabe. Se dice que hay flores amarillas, pero no como las flores desteñidas que recuerdo haber visto en los sueños. No, otras flores amarillas, vivas como una adolescencia o baile. La colosidad del corazón es de arcilla, bruma, escarcha. Cuánta revolución de trompetas, cuánta tensión de cuerdas en un mismo corazón. En los versos de Miroslava, el corazón sigue su constante evolución. El corazón, una semilla, pulpa, conejo o tiburón hueco de una casa a punto de derrumbarse esfera o llama de plata. Mucho tiene que ver con la suerte, con esa constante búsqueda de respuestas precisas. Cuando uno está en un periodo de, cuando uno está perdido en una pasión, uno pasa esperando algún mensaje del universo, buscando en todas partes signos que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. Algo que resuene adentro de nosotros y que nos indique el camino. Dice, Precisamente por eso, porque no dura. La voz de la poeta transmite ese conocimiento, el de la manzana, del níspero corazón, que las cosas deben terminar y que el amor duele, que no hay nada seguro. Y aún sabiendo todo eso, entiende que hay que lanzarse y tomar el riesgo sin reservas. Los tiempos de Níspero fue escrito a través de cuatro años y forma parte de un manuscrito más largo. Es la primera parte de cuatro secciones. Los tiempos del níspero explora las diferentes etapas de una relación amorosa. Parte de lo particular y sirve para reflejar sobre la experiencia amorosa en sí. Pero también el paisaje es motivo de metáfora y las dos culturas de los amantes de diferentes continentes sirven para marcar el arraigo, la nostalgia, todo lo que deseamos y lo que tenemos que dejar ir. Y ahora, antes de pasar a la siguiente sección, quisiera tomar una pausa para reconocer el trabajo de los traductores. En mi opinión, traducir es un voto de confianza mutuo. El autor le entrega el texto al traductor con la esperanza de que todo su esfuerzo, todo lo que quiere comunicar va a ser recibido, entendido y replanteado de una manera que no solo mantenga la esencia, pero que transforme el arte, el texto original en otro arte. Para lograr esto, no es suficiente conocer ambos idiomas, ¿verdad? El original y el idioma receptor, sino que hace falta conocer también la esencia del autor que se traduce. Es un proceso íntimo. Es invitar las palabras del autor a habitar dentro de uno. Entonces, todos los poemas que vamos a leer en las siguientes páginas han sido traducidos. La mayoría por otros poetas. En el caso de Claudia Castro Luna, ella hizo su propia traducción y con ella iniciamos. Claudia nació en 1966 en Santana. Ha vivido en Seattle, Washington desde 2012. Creció en Atiquizaya y Santana, San Salvador, en West Palm Beach, en Florida y en varias ciudades de California. Yo admiro muchísimo a Claudia por todo lo que hace para la poesía. Deberíamos sentir muy orgullosos de saber que una salvadoreña es la poeta laureada del estado de Washington. Es la primera poeta laureada migrante y hablante de inglés no nativa. Claudia también sirvió como la primera poeta cívica de la ciudad de Seattle. ¿Cómo describir sus poemas? Son empáticas, los temas retadores. Se enfocan en temas de migración, de política y género. Su libro, Killing Marias, es dedicado a las mujeres de Juárez. Y su libro, One River, A Thousand Voices, se enfoca en el medio ambiente. Y es un tributo al río Colombia en Washington y a los indígenas de la zona. Ahora vamos a escuchar a Claudia leer su poema. Hola, mi nombre es Claudia Castro Luna y este poema se titula Así. Esta es la ciudad que dio fe a la masa cruda de mí, a la parte astuta y a la parte lenta, a la que tiene miedo, a la que no da más, a la que dice, es que no alcanzo a llegar. Este es el lugar que me enseñó a ver que sí quepo, que tomo espacio. Esta ciudad me dejó ser, me dejó ser tal como soy. Mi pelo, sí, es de veras de ese porte. Cada cabello, un resorte eléctrico vibrando en su frecuencia, como la vida zumbando, el lado salvaje dentro de mí. ¿Ves cómo el mundo baila arriba de mis cejas? Ese lado que me dice, este continente con aquel otro, Together, on y va, ensemble, vamos juntos. La ciudad que me dijo, I like you like that. Me gustas así. No te agaches, no te dejes domar. Pa' qué, la hoja que el viento de otoño arranca, Rompe leña y brota en la primavera una vez más. La hoja, la rama, el tronco, la raíz, el árbol, Como el árbol soy toda, entera, así, aquí. Este poema de Claudia también resuena con el poema de Roque. ¿Verdad? Hablando de esa ciudad y como la ciudad es su propio cuerpo. Aquí dice, La ciudad a la que me refiero en el poema así es un espacio metafórico que a la vez abarca la corporeidad de la autora y la armazón del poema. La ciudad es mi cuerpo, el lugar donde reside mi intelecto y mi espíritu. Soy libre dentro de mi marco físico. Ahí se me permite ser precisamente la persona que necesito ser en un instante dado. Lista, audaz, elegante, reservada, tímida. En el acto de escribir consigo una geografía sin fronteras que me brinda pertenencia completa. Soy yo la que dibuja y habita las calles, los edificios, las casas y parques dentro del poema. Y el poema a la vez acepta todas las facetas de mi ser. Lo físico, lo espiritual, lo intelectual, la mujer, la escritora, la hija. La autoaceptación es alunida con la metáfora del cabello. Hace décadas dejé de preocuparme por tomar mi pelo, el cual es a veces rebelde y a veces dócil y obediente. Llegué a la conclusión de que mi pelo insistía en ser quien es, porque no yo misma. Además, es mucho más que su cabellera. Uno es mucho más que su cabellera. ¿Por qué enfocarse en esta particularidad cuando hay un universo a explorar? ¿Qué hay de los ríos, carreteras, puentes y barrancos internos? Así, con la pluma en mano, sobre el terreno blanco de la página, me muevo exploradora y cartógrafa de mi propia geografía. La pasamos a José B. González. José vivió en Ciudad Delgado hasta la edad de ocho años. Y durante varios años de esos años, vivió sin sus padres, quienes ya se habían ido a Estados Unidos para reunir dinero y poder llevarse a sus hijos a Estados Unidos. Y presentemente reside en Connecticut. Poeta y educador, autor de las colecciones de poesía Toys Made of Rock y When Love Was Real. Es fundador y coeditor de latinostories.com. Autor también de numerosos ensayos y artículos académicos. José es reconocido por su sentido de humor y su enfoque en temas de migración, identidad, resiliencia y los éxitos de los latinos. Su libro, When Love Was Real, toma escenas famosas de películas y de televisión y las contrapone con escenas de la vida de un niño, contando la historia de su vida y a la vez dando tributo y haciendo crítica a la manera en que los latinos son representados en Estados Unidos. Aquí voy a pasar a la lectura de José. Él ha hecho un pequeño video y lo van a tener ahí para que lo puedan. Un momentito. Mis palabras acorraladas dentro de los márgenes de un ensayo que describía la inmigración ilegal. Cada oración, tratando de seguir las reglas del trabajo asignado. La investigación, el profesor había dicho, tendría que proceder de intelectuales publicados, expertos que habían estudiado el impacto de la inmigración ilegal en esta nación. Ellos tenían tíos llamados Sam, mientras yo tenía uno llamado Eduardo, que cruzó fronteras pero nunca había cruzado estudios. ¿Qué habría de hacer yo con él? Él se había convertido en todo un experto de cómo contratar al coyote adecuado, ya que la migra lo había maniatado como a un animal en su primer intento. Le nacieron ojos en la nuca y aprendió que el secreto de correr está en salir a toda velocidad antes de que la pistola haga su primer sonido. Él saltó vallas en la frontera entre Estados Unidos y México en su segundo intento y no paró de correr hasta que ya no pudo escuchar el oído de un coyote o el gruñido de los agentes de la migra. De nada sirvieron mis intentos de que no se colara en mi ensayo. Fue imposible evitar que corriera a través de los márgenes. El día en que lo cité, mi tío Eduardo le quitó el trabajo a un investigador publicado que con toda seguridad estaba legalmente en este país. Mientras describía el viaje de tres semanas desde una estación de autobús en El Salvador cruzando el corazón del desierto de Cascabel hasta la boca de Connecticut, mis notas no podían alcanzar sus palabras. Él cambiaba marchas en ruta por sus recuerdos como que si temiera que alguien se los despojara. Al colocar mi informe encima de ensayos con títulos extranjeros, ya podía ver la calificación de el hombre que finalmente aparecería en la cubierta por permitir que mi tío invadiera de la misma forma que yo lo haría el próximo semestre en el curso de introducción a la litigratura americana cuando levanté mi mano y pronuncié la solitaria palabra pero. En este poema a mí lo que me llama la atención es la palabra acorralar y todas las imágenes que tratan de contener, lo que sale de los bordes, de que estas cosas no son blancas o negras, que hay reglas que podemos seguir y que hay cosas imposibles de definir. Y que al pronunciar la palabra pero, al final, el poema avienta la puerta hacia afuera, ¿verdad? Porque el autor propone que su tío Eduardo, que cruzó fronteras pero nunca cursó estudios, es experto en el impacto de la migración ilegal en esta nación, al igual que los intelectuales publicados, ¿verdad? Entonces este es como un comentario. Aquí también José nos ha mandado una explicación. Dice, este poema está basado en la experiencia de mi tío al cruzar la frontera, como muchos otros miembros de la familia cruzó más de una vez. El poema intenta comparar sus experiencias traspasando fronteras con la noción de que los académicos y los estudios estadounidenses deben colocarse en una caja. Ahora pasamos a William Marchila. William vivió en Santana hasta los 12 años. Él nació en 1968 y luego pasó su juventud en el San Fernando Valley y un año de esos fue en Daily City, en San Francisco. Ha vivido en Los Ángeles por los últimos 18 años. A mí me encanta la forma en que William piensa y se expresa. Es tan elocuente y medido. Para William el acto de escribir es una forma de renacer. Sus poemas son como conmovedoras y decarrantes. En sus poemas vemos los efectos del conflicto armado, pero nunca se siente como que él está aprovechándose de esa drama, ¿verdad? Hay un anhelo profundo, una mirada intensa que pasa por una gama de emociones y de introspecciones. La verdad es que siento que William tiene como similitudes en su espíritu a Jorge Galán. Y la verdad es que me hace pensar en una conversación que ellos tuvimos y que luego vamos a publicar en lapiscuchamagazine.com donde ellos hablan sobre la noción de estar y ya van a tener el vínculo al final para que puedan buscar esa conversación que luego vamos a subir. William es sumamente humano y sincero. Me fascinan sus poemas. Verdaderamente se los recomiendo. Es poeta con un mayúscula P y cada uno de sus poemas es una joya. Y aquí están otros vínculos para conocer más de la obra de William. Aquí le voy a pasar el poema. Muy buenas tardes. Soy William Archila y voy a leer mi poema Blues del Emigrante de la antología Teatro bajo mi piel. Escondido tras nubes de humo de cigarrillo. Negro como un cuervo. Tránsito por las calles, largo y oscuro. Agrietado. Abierto como la cascasa de un gato muerto. En cada esquina, una palmera hecha jirones araña la luna. El vapor se alza en cuatro círculos de un bache. Estoy a una guerra lejos de casa. Lejos de esa raspadura en la rodilla del niño. De esa deslumbada esquina territorial donde rechina la muerte. Con su bolsa de huesos. Soy hombre de pelo negro. Acento burdo. Sílabas del español atrapadas en la garganta. Vocablos del inglés encerrados en un diccionario. Soy extranjero donde quiera que voy. Bajo los cruces elevados de las autopistas. Pasan ronroneando los carros. Se oxidian sus pulmones en la niebla tóxica. Yo pienso en cuerpos sin enterrar. Desgarrados, amontonados, cubiertos con maleza o polvo en una zanja. Se convierten en objetos del noticiero nocturno. Documentos de otro país de pie pequeño. Otro Líbano. A una mía de Dios. Me llegan en cartas. En oraciones a medias. Tinta azul que mancha y brilla a mis dedos. Estoy perdido. Entre los edificios del centro. Pronunciando el sonido de sus nombres. En el techo hueco de mi boca. Deletreándolos una y otra vez. Hasta que pierden su significado. Nada. Significan. Nada. Y se me viene encima. Mi país. Como un martillo. Muchas gracias. William escribe bastante sobre el jazz. Y me imagino esta música de fondo cuando escucho este poema. El narrador de este poema sigue viviendo esos recuerdos de la guerra años después. En un lugar donde él siempre será un extranjero. Recalca sus diferencias. Y en esa ciudad extraña también que es su cuerpo. No logra habitarla completamente. Y el dolor ese que carga esa pérdida de su país. De su familia. Todo de su identidad lo sigue persiguiendo y torturándolo. Verdaderamente les recomiendo los poemas de William. Ahora vamos a pasar a Leticia Hernández Linares. Leticia nació en 1971 en California. Y reside en San Francisco. Dice ella. Mis padres llegaron a Estados Unidos en 1971. Yo fui la primera de mi familia que nació en los Estados Unidos. Y la primera en graduarme de la universidad. Durante la guerra con la mayoría de mi familia en El Salvador. Yo crecí aquí. Pero con una fuerte conexión con el país de mi familia. Mi trabajo creativo y académico trata de documentar la experiencia de la primera generación salvadoreña en los Estados Unidos. Yo trato de representar cómo somos aquí en este país. Y cómo estamos conectados con el país de nuestras familias. Leticia es lo que yo diría en inglés un powerhouse. Que se traduce más o menos como una planta. Una central eléctrica. Ella lleva todo ese poder y luz. Tiene una presencia increíble. Con una voz bellísima. Así al estilo Mercedes Sosa. Y lleva elementos interesantes al escenario. Usa como maraca una vaina del árbol de fuego. Es súper original. Es bien difícil leer después de ella. Es así, ¿verdad? De impactante. Leticia es artista interdisciplinaria y profesora. Activista en el distrito de la misión de San Francisco. Y ha publicado dos poemarios. Y es editora de una antología de escritores centroamericanos. Que se llama The Wandering Song. Sus libros son Too Much Girl y The Razor Edges of My Tongue. Y aquí hay vínculos para conocer más sobre la obra de Leticia. Vamos a escuchar a Leticia. Que lastimosamente esta grabación está un poco suave. Hashtag yo también para Tlaloc. Versos copiados y pegados en nuestra ciudad en ruinas. Una excavación personal en su mundo. Hashtag yo también. Hashtag la Ciguanaba. Hashtag Glaloc jefe misógino. Dios de la lluvia a quien llamo ante la justicia. Por castigar a una princesa. Por embarrar palabras elegantes. ¿Qué manda? Y si sí, mi general, como migas de semita en los labios. Difícil de imaginarse. Como la noción que una mujer sí puede rechazar. Los reportes de la vergüenza de Cibuet detallan una blusa extraviada, sus pechos caídos, un lamento y un clamor. El público, tías y madres de brazos cruzadas y asintiendo sus cabezas, es una malcriada, una rebelde. ¡Qué bárbara! ¡Qué exagerada! Sentenciada a la abominación de la incumplidad, el consejo, el dios de la lluvia, la suegra, el esposo de la animada mujer, están de acuerdo. Pedí permiso y quédate en casa y bebés y falda también y dejá que el hombre diga y sonreír. Y lleno las incontables urnas de cobre colocadas sobre pedestales y guardadas detrás de un vidrio con hashtag yo también. Para el inimitable, claro. Las confesiones se derraman de los bordes. Cascada de alas de monarcas cubren la cerámica inocente con trapos sucios ancestrales. Las fibras del costumbre rozan, mi cuello se desgarra. ¿Y si el poder de la lluvia castiga nuestras preguntas? ¿Desaprueba de la forma en que desciframos la piedra y el caparazón? ¿La forma en que atrevemos a desparramar las inauditas semillas de nuestras historias? Yo interrumpo esta exhibición con mi hashtag yo también para Tlaloc, en nombre de las iguanavas de todo el mundo, porque la verdad es mucho más escasa que la lluvia y la verdad también se renovará. También hará surgir vida de la tierra. Los poemas de Leticia tienen esta musicalidad, un ritmo y actitud son insistentes y confrontativas, sarcásticas, intensas como ella. Son de corazón y tripas, entre concierto y teatro. Sus poemas tratan temas de justicia social, hablan de los derechos de la mujer. Esta, en particular, se enfoca en la misoginía y la leyenda de la Sibuanava, imaginándose una nueva historia, dándole giro y dándole voz. Dice Leticia, explicando un poco sobre este poema. En 2018, el Museo de Young de San Francisco presentó la exhibición Teotihuacán, Ciudad de Agua, Ciudad de Fuego. La poeta laureada de San Francisco, Kim Shuck, me invitó a participar en una lectura de poesía para celebrar. El museo pidió que las poetas presentaran poesía inspirada por el arte. Cuando visité la exhibición, había varias piezas de cerámica relacionadas con Tlaloc. Para mí, Tlaloc me hace pensar en los cuentos de la Sibuanava, y el mito que cuenta como un dios castigó a una mujer por ser independiente, por querer controlar su propio camino. Mi poema trata de declamar, de declamar, pues, es como para ella quiere decir, se me ha ido la palabra, pero no es declamar, es como reclamarle a Tlaloc por su parte en silenciar y castigar a una mujer que quiere decir por sí misma. Ahora, pues, pasamos a Javier Zamora. Javi es poeta salvi, leyenda, súper reconocido, siempre citado e incluido entre los mejores poetas latinx de Estados Unidos. Ha impactado a muchos con su poesía, su libro Unaccompanied, que trenza su historia personal al de cruzar la frontera a los nueve años, con las historias de sus padres durante el conflicto armado, y cómo los salvadoreños son percibidos aquí en Estados Unidos. Él publicó su libro durante un clima sumamente difícil para los migrantes. El 5 de septiembre del 2017, la publicación de su poemario coincidió con el anuncio del fin del DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, o acción deferida para la llegada de infantes de parte del gobierno estadounidense. No puedo decir esa palabra. Él nació en la herradura en 1990 y ahorita está viviendo en Arizona. Aparte de ser poeta extraordinario, Javier también es muy activo políticamente en causas sociales, es cofundador de la campaña UndocuPoets y miembro de la campaña Our Parents Bones. Ha recibido muchas becas y títulos de universidades de renombre y actualmente está trabajando en un libro de sus memorias. Este es un poema que Javier trabajó para un proyecto que se llamaba Distópica, en la cual juntábamos a poetas salvadoreños y salvadoreños americanos para trabajar como un programa de mentores. Entonces Javier trabajó con Jorge Galán en este poema y van a escuchar la voz propia de Javier. Vivíamos en el pulgarcito. Con anillos de oro, plástico, dulce, me vestía con calzoncillos y sandalias para bañarme y los bichos en la calle corrían descalzos con sus cadenas de mugre. Corrían a veces de chuchos y detrás de los chuchos abuelo y otros viejos listos para matar la baba blanca de la rabia con sus corvos siempre afilados. Abuelo todavía tiene el mismo número, el mismo de abuela y el mismo de mi prima Julia que no trabaja, el mismo número escrito en esta tarjeta de bus móvil en mi cartera, pero nunca les llamo. Solo le quedan dos dólares para su llamada. Por favor marque su número de destino, ahora. Y a veces todavía se me olvida marcar el dos después del cinco cero tres. We're sorry. The number you dialed is no longer available. Please dial another number. Now. Dos noches en este Park Hyatt en Washington, D.C. Dos noches pagadas por una fundación de poesía que me dio un perdíum con cual ordené pato, conchas y papas fritas con trufa que me harté en la cama primero. Con mi boxer Breeze luego chulón porque sí y por qué no y me acordé del primer gringo que me hizo burla por tener calzoncillos blancos, no boxers, como él cuando nos bañábamos en Reggie Waters. ¿A dónde están sus burlas que quemé ese día que finalmente convencí a mamá que me comprara dos paquetes de Heinz? Se siente casi real y amero, este platón plateado en el que trajeron la comida. Allá sí dice platón, se dice platón o bandeja, plata o plomo en las noticias todos los días. Aquí está cerrada la piscina, no funciona el ice machine, me tomé todo el vino blanco. Corro y vomito en el walking shower de marmol. No tengo nada que decirle a la limpiadora que es de El Salvador, quien recoge la bandeja y limpia mi desmadre todos los días, excepto, ¿de dónde sos? Oh, ¿de qué parte? Siempre indiferente y la conversación termina. Mi hermana lejana, gracias por nuestro silencio y distancia de mierda. Biener, biener, anda calzoncillos, decís shoes, decís shoes, me decían los México-americanos en el recreo en el almuerzo después de la escuela. Nunca supe la palabra correcta para la cosa que se usa para tapar las partes privadas. Míreme llorando, murmurando, shoes, I can't tie my shoes. Ja, 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 so funny, los gringuitos de cuarto, quinto, sexto grado, cuando abuela todavía tenía visa para visitarme, con la que me caminaba a la escuela, y yo metros enfrente de ella. ¿Quién es esa señora? Preguntaba, la niña que me gustaba. Nadie, le dije. No es mi culpa que abuela no quiere renovar su visa, ¿verdad? ¿Verdad? Que por supuesto no es mi culpa, psicóloga. Ellos no pagan el impuesto. Ellos le ponen tres candados y tranca la puerta. Ellos se duermen antes de las nueve. La clínica de enfrente tiene guardias en cada esquina. La casa del vecino tiene guardias en el portón a todas horas. El camión de gaseosa, de leche, de golosinas, no puede entrar al barrio sin pagar el impuesto. El culo, que me gustaba, ya no está allá. La bicha, que me gustaba, tiene dos niños. El chero, con el que jugaba, está aquí, en Gringolandia, en algún lado. El chero, con el que jugaba, tiene dos bichos. Es evangélico, bien respetuoso. El resto, en algún lado, medio muerto. A menudo, en el sofá, haciendo nada, viendo fútbol. Hashtag a la Madrid. Hashtag los merengues. Hashtag los blancos. Son el equipo del generalísimo Franco, lo sé. Pero abuelo y abuela, sentados en frente de la tele, blanca y negra, todos los fines de semana por Canal 4, tan siquiera mi camiseta está oxyclean blanquisicísima. Ahorita, veo el partido por una website pirateada en mis boxes, en este hotel, entre eventos de poesía, con mi nombre en el folleto, ¡Qué sueño tan americano! Quiero dormir, comer, nunca irme de este hotel. Ya no quiero hablar de mi asimilación. Me han dicho que allá, uno se muere al entrar al barrio equivocado. Clicas, con nombres de calles gringas, Hollywood, MacArthur, Pico Union. Julia, en las fotos del Face, hace una grieta en tus Ray-Bans. Abuela, es tiempo de recoger el pisto de la compañía de teléfono, que puso una gran antena en los terrenos donde antes planteábamos frijoles. Los seis mil doscientos tres muertos en el desierto, no me dejan dormir. Puede ser uno de ellos todavía, puedo ser deportado. A la mierda con su barriga de guaro, que nos dio guerra, abuelo. Todos los fines de semana ando de zumba en mi boxebris. Voy a ordenar más vino, más comida, y no les voy a marcar a ninguno de ustedes. Este es el sueño americano, dijo un taxista iraquí, que tiene tres trabajos camino a este hotel. El dinero es miel, el dinero es miel, y no le di un tip. Bombeen mi estómago, cobren el cheque de la Western Union. Conseguiste un trabajo, graduate ya de la uni de cualquier curso de inglés para que trabajes en una fábrica o calling center. No hay de otra, Julia. Dale un like en el Facebook o en el maldito Instagram, Julia. Te extraño, cuídate, cuida a mis abuelos. Los quiero como un chucho en rabia, Julia. Javier es reconocido por su lenguaje coloquial. Él ha creado un collage de conversaciones y recuerdos. Él conecta la memoria cultural con el pasado del Salvador y sus realidades actuales. Aquí vemos como él navega a Gringolandia, ¿verdad? Así como le dice él. Entre varias identidades, los salvadoreños migrantes, los mexicanos, las maras de Estados Unidos y del Salvador, los que se quedaron en el desierto, la familia y sus seres queridos que aún están en El Salvador. ¿Cómo puede uno asimilar todas estas identidades? ¿Y cómo cargar con tanto amor y dolor? ¿Cómo puede uno asimilar todas estas identidades? Pasamos a nuestro poeta penúltimo, Christopher Soto, que también le dicen Loma. Christopher nació en 1991 en Los Ángeles, de una madre salvadoreña y un padre puertorriqueño, y reside ahorita en Los Ángeles. Christopher es poeta y activista. Trabaja en UCLA, en el Centro de Estudios Étnicos, y es parte de la Junta Directiva de Lambda Literary. Es editor de Nepantla, An Anthology Dedicated to Queer Poets of Color, que es una antología dedicada a poetas queer de color. Y en 2015, Cole lanzó la campaña Undocu-Poets, junto a Marcelo Hernández Castillo y Javier Zamora, para terminar con la discriminación basada en la condición de poseer o no la ciudadanía estadounidense, y para participar en concursos literarios, que eso era un requisito antes, ¿verdad? Entonces, personas como Javier no podían participar en estos concursos. Christopher también es abolicionista de la prisión y ha trabajado para poner fin a la falta de vivienda para los jóvenes LGBTIA. Este poema que va a leer Christopher se llama Eso, Domingos, pero alude a un poema de un poeta afroamericano, Robert Hayden, que escribió un poema sobre la relación con su padre que se titula Those Winter Sundays, esos domingos de invierno. Este poema de Christopher es una elegía sobre la violencia doméstica, del despecho de parte de su padre por ser gay y por su amor perdido, Rory. Este poema me saca lágrimas. Tiene tanto corazón, fuerza, honestidad. No voy a decir más. Aquí mejor se los, se los dejo. Hola. Gracias por invitarme a hablar como parte de este programa sobre la poesía salvadoreña en la diáspora. Voy a leer uno de mis poemas traducido por Mario Zetino que se llama Esos Domingos. Perdónenme con mis errores cuando leo. No soy completamente fluido en español. Ok, empezamos. Esos Domingos. Mi papá trabajaba demasiadas horas. Regresaba a la casa con las manos partidas y con un humor de perros. Y ahora preferiría hablar de Rory, sus risos rubios. Como el sol le ponía coronas en el pelo. Rory fue mi primer amor antes de que se suicidara. Mi papá odiaba a los maricones. Cómo se me veía la verga debajo de un vestido. El contraste entre sus nodios irritados y mis cutículas recortadas. Una contienda de manos. Yo siempre estaba escapándome. Maquillaje. Masacre. Mi mamá lavaba el rojo de mi cara y de mis uñas. Me abrazaba como si fuera la armazón de una casa. No. Las varas de una celda. Mi hijo, ya va a venir tu papá esconder esos tacones. Soy el burro trotando por el vacío en zapatos de tacón. Click, clack. Click, clack. Sobre el cuerpo de mi mamá. Él me agaraba y me tiraba contra la pared. Mis moritones oscuros como hoyos. Él pegaba contra la pared. Su mano era el martillo. Yo era el clavo. Y ahora quiero hablar de Rory. Esa noche, después de que mi papá molió la pantalla de televisor con su bate de béisbol, me encontré con Rory en el parque. Hicimos una pipa con una botella plástica y papel de aluminio. Rory me vio desvestirme y correr por la lluvia de los aspersores. Me caí junto a él, debajo del árbol de maple. Y me vio la piel de gallina por el frío. Y sintió mis moritones. Y se volvieron parte de él. Rory, quiero decir que esa muerte es lo que siempre quisiste. Pero eso no puede ser la verdad. Esta vez podemos culparme. Voy a ser la mula de carga. Voy a llevar todo el peso. Y vos, vos podés ser un niño de nuevo. Dola tus manos de iglesia como trapos sucios. Asegúrate de marcar bien los dobleces. Nadie tiene que saber de nosotros. Ni mi papá, ni el de tuyo. No, ni siquiera Dios. Ay, tremendo. Pero increíble. Ok. Janelle Pineda. Janelle nació en Los Ángeles en 1996. Su mamá es de Santana y su papá es de San Salvador. Ella regresó a vivir a Los Ángeles después de estudiar en Londres. Yo he tenido el placer de trabajar con Janelle en la Piscucha Magazine. Es una joven muy talentosa, prometedora. Creo que es una persona que tenemos que mantener en nuestros radares. Es poeta, educadora, activista. Obtuvo una licenciatura en literatura en Dickinson College. He estudiado en la Universidad de Oxford. Actualmente está cursando una maestría en la escritura creativa y educación en Goldsmiths, Universidad de Londres, apoyada por la beca Marshall, de parte del gobierno británico. Sus poemas han sido publicados ampliamente en revistas y antologías. Y ha compartido su poesía a nivel internacional. Se sentía muy orgullosa de que participó ya en el Festival Internacional de Poesía Amada en Libertad. Y también forma parte del equipo editorial de La Piscucha, como les dije, ¿verdad? Su primer libro, Lineage of Rain, está por ser publicado ahora por Haymarket Books. Verdaderamente me encanta que vamos a terminar con este poema. Este deseo de una realidad alternativa. Y volvemos a Roque, ¿verdad? Y ese país inventado. Hola, mi nombre es Yanao Pineda y voy a leer mi poema que se titula En Otra Vida. En otra vida. La guerra nunca ocurrió, pero vos y yo aún existimos. Como la obsidiana, conocemos solamente el recuerdo de lava y no la explosión que nos dio vida. Olviden la iglesia derribada, el olor a piel en llamas, la sopa de repollo. No hay ningún bus, no hay ninguna frontera, no hay seña de sangre. Solo existen campos de maíz y cáscaras de mango. La casa turquesa y las pitas para atender. Un plato lleno de pasteles y curtido esperando a desaparecer en nuestras barrigas. En esta vida, nuestra gente no son cosas del silencio, sino mundos enteros colmados de vida. Por todos lados, niños jugando libremente, sanos y bien vestidos. Mozote no significa masacre y nacen flores en todo lugar donde hay zapatos abandonados. Mi nombre todavía significa verdad, esta vez en un idioma que mis oídos reconocen, en un idioma que sé hablar. Mi abuela sigue siendo cuentista, aunque yo no sea poeta. En esta vida, no tengo que serlo. Este poema aún existe. Se escucha en la voz de mi madre, y ella disuelve el dolor como miel en agua caliente, manzanilla aliviando la garganta. Vos y yo no nos encontramos en otro continente, agarrándonos del cuento. El atardecer cae sobre una tierra que llamamos nuestra y no tememos su despojo. Muerdo la fruta, separando semilla y pulpa, sacando las venas de entre mis dientes. Nuestra risa hace eco desde el interior de esta cueva, de la cual somos libres de salir. No tenemos que escondernos aquí, ni en ningún otro lugar. Un toro gos me pasa por la cara, y no temo el batir de sus alas. Dice Janelle del poema. Escribí en otra vida después de pasar unas semanas en El Salvador, haciendo investigaciones sobre la guerra para mi tesis sobre la literatura salvadoreña. Como salvadoreña nacida en la diáspora, estoy invertida en las causas de migración y quería entender más sobre la guerra específicamente. Quería imaginar una vida donde la guerra jamás pasó, donde referirse al mozote no traía memoria del masacre. Pero también reconozco que sin la guerra, quizás ni yo ni mucha de la diáspora existiría, por lo menos no a la misma manera. Es complejo, pero quería explorar una vida sin guerra, sin fronteras, sin la colonización de la tierra que ahora reconocemos como El Salvador. Entonces, hemos terminado la presentación. Aquí les paso otros autores recomendados. Es una lista incompleta, ¿verdad? Cada día se van sumando nuevos talentos y los invito a que los busquen en línea. Algunos son poetas, otros son escritores, periodistas, cuentos cortos, novelas, autores de libros para niños también. Estas son las referencias a las antologías que les mencioné al inicio. Está la Piscucha Magazine que está en línea, es gratis y libre y abierta para todos. Ya pronto vamos a estar subiendo contenido nuevo. Y estas dos son las antologías que están disponibles aquí en El Salvador, en la UCA, en la Internacional, en la Jancherro, Xil y la Ceiba. Y estas también son otras antologías que quería yo mencionar porque he estado espiando las preguntas que vamos a tocar en unos momentos. Y una de las cosas que quiero destacar es que estos poetas de la diáspora, ¿verdad? Algunos que no han nacido en El Salvador han sido ya incluidos en antologías como esta de poetas hoy, ¿verdad? Incluye a Leticia Linares Hernández, Hernández Linares, publicada por el Ministerio de Educación como parte de su biblioteca básica escolar. También en esta antología Jardín de Sangre, ¿verdad? Editada por Susana Stéphane Chaumet y Eduardo Bechara de parte de la editorial La Noche Agitada. También incluye poemas de poetas de la diáspora. Y luego una antología de parte de la editorial Perro Azul, editada por Miguel Hueso Mixco, va a presentar poemas de varios de los poetas que hemos escuchado esta noche. Entonces, es parte de una cosa interesante que quería mencionar, pues que ya los poetas salvadoreños americanos, algunos que escriben en inglés, ya están siendo incluidos en este tipo de antologías. Otras antologías o referencias, algunas que están disponibles y otras no, Isote Vos es un libro que ya no está disponible. También, The Wind Shifts es una antología de poesía Latinx, editada por Francisco Aragón, poeta nicaragüense, muy buena. Latinx es una antología que recién acaba de salir, pero también son poetas latinos. Y la antología The Wandering Song es una antología de textos de escritores de Centroamérica en Estados Unidos. Y aquí le dejo dos vínculos para otros sitios, para que puedan aprender un poco más sobre la poesía Latinx en Estados Unidos. Y le doy las gracias, me pueden contactar aquí a este correo y en estos sitios nos pueden seguir, aquí el puente, ¿verdad?, que nos conecta. Y aquí estoy yo, así es que voy a dejar de compartir para que platiquemos. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y por todo el material que has compartido. De hecho, creo que algunas de las preguntas que te estaban haciendo ya las has ido respondiendo a lo largo de tu presentación. Claudia Meyer, por ejemplo, preguntaba si existen publicaciones que puedan consultarse sobre poesía de la diáspora. Y en estas últimas diapositivas creo que ha quedado bastante clave que sí que existe bastante bibliografía que se puede consultar y que gracias por compartirnos también. Recordarles a todos que les vamos a estar compartiendo la presentación de Alejandra en los próximos días. Si quieres, te ayudo a leer alguna otra pregunta que han surgido y animo a todos los participantes a que también puedan realizar sus preguntas en esta apartada de preguntas y respuestas. Claudia Meyer también mencionaba, en lo que has leído de Poetas de la Diáspora, consultarte si has identificado alguna temática común o intereses o preocupaciones comunes. Sí, en una de las láminas puse así en general temas y estética. Eso lo saqué de diferentes artículos en general, pero te comento aquí siempre la identidad, el idioma, está esta imagen de la lengua partida en dos. Están las historias de origen, a veces se enfocan mucho en las historias de sus padres para tratar de entender de dónde vienen ellos y cuál es su rol. Las historias de los migrantes en Estados Unidos y en realidad causas en general de justicia social, temas de género, machismo, cómo son percibidos los migrantes en Estados Unidos. A veces también me parece curioso ese tema de la culpabilidad de sobrevivir, la sentí un poco en el poema de Javier y en el de Janelle, ¿verdad? Pues esa sensación de que yo estoy aquí, pero qué fue lo que pasó en mi país, a mi familia, cuestiones como esa, ¿verdad? Y en general, pues esa idea de este lugar inventado o tratando de definir este lugar, esta identidad donde ellos viven, cómo ellos viven. Muchas gracias, Alejandra. Un poco también por esa misma línea, pero quizás enfocado solo a los poetas que escriben en inglés. Juan Eliazar Rivera Portillo también mencionaba cuáles son las características principales de la obra de este grupo de poetas, sus ejes temáticos que transitan esta obra poética, y si se puede considerar esta obra como una poética del exilio. Yo creo que si uno estudia la poesía del exilio de otros países, podemos tener mucho en común. Creo que los salvadoreños en Estados Unidos por un gran rato fueron como amasados, así como los chicanos, ¿verdad? Yo creo que también está esa percepción de parte de los salvadoreños que nuestra poesía, digo yo nuestra porque yo soy salvadoreña americana, es más afín o más parecida a la poesía chicana que la poesía salvadoreña. Es un tema interesante, invitaría a cualquier persona que está haciendo un estudio, que es un tema excelente para desarrollar, me encantaría leer un texto sobre ese tema. Yo creo que en cuanto a los poemas, digamos, de Elena o de René, ¿verdad? No mencionan un lugar, un nombre de una ciudad, pero la reconocemos, ¿verdad? Y en lo personal, y creo que aquí una de las preguntas siguientes que dice, en el caso de los escritores salvadoreños estadounidenses, existen más temáticas importantes que sean exploradas, además de la identidad cultural y sus orígenes, o esa pregunta, ¿verdad? De que si no abran español y no involucran el país en sus versos, entonces, ¿cómo podemos considerarnos poetas salvadoreños? Esa es una pregunta un poco complicada porque la verdad es que yo no creo en binarios, ¿verdad? No creo que hay una respuesta blanca y negra, yo creo que es más, es como un gradiente. Si ellos se identifican como poetas salvadoreños, pues yo digo que son poetas salvadoreños, ¿verdad? ¿De qué nos sirve excluirlos? Y muchos de ellos, aunque no escriban del Salvador en sus poemas, vean como el poema de Christopher, que no menciona el Salvador en el poema, pero tenemos esta figura del padre machista, violento, ¿verdad? Son temas que la poesía salvadoreña también toca, ¿verdad? Estudia. Y, digamos, los poemas de René Rodas no hablan de pupusas ni mangos, pero las reconocemos como una poesía salvadoreña, ¿verdad? Todas van como muy por esa misma, creo que es lo que más curiosidad surge. ¿De qué hablan? ¿Cuál es la identidad cultural y sus orígenes? También pregunta Ricardo Guardado, creo que todas las preguntas van girando en torno a lo mismo. Sí, yo te digo, yo por eso quería que escucharan los poemas completos, porque yo creo que es una pregunta abierta, y quisiera que se discutiera y que se hablara, que tuviéramos conversaciones sobre este tema. Yo creo que los poetas salvadoreños americanos tienen muchas ansias, muchas ganas de hacer conexiones con los poetas salvadoreños. Quieren conocer la poesía que está pasando en la escena literaria del Salvador. Quieren leer la poesía salvadoreña. No sé si los poetas salvadoreños quieren leer la poesía salvadoreña americana. No sé si ustedes, ¿qué han sentido al escuchar esa poesía? ¿Se identifican con ella? ¿La reconocen? ¿La abrazan como parte de nuestra literatura salvadoreña? A mí me surge la duda de qué tanta posibilidad tienen de poder leer esa poesía producida en el Salvador. Como mencionaba, sí que se están haciendo esfuerzos por parte de la editorial Calina, por ejemplo, de traer esa poesía salvadoreña acá. Pero existe el esfuerzo a la inversa de llevar esa poesía salvadoreña en el Salvador para que pueda ser leída por los salvadoreños en el exterior. Sí, 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 sí. De plano, como te digo, cuando vienen los salvadoreños americanos aquí al país, lo primero que me piden es llévame a una librería, por favor, porque se llevan las maletas cargadas de libros. De plano, que hay interés. Pero de editar en Estados Unidos o en otros países. Sí, 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 sí. Sí, no, y como te digo, yo trabajo como traductora y a mí me contactan bastante para preguntar y pedir obra de escritores contemporáneos salvadoreños. Y hay mucho interés, hay mucho, mucho interés en la poesía salvadoreña en Estados Unidos. No sé si hay más preguntas por parte de las personas que nos están acompañando. Varios agradecen por mencionar a René, a Alexia, a Raquel Ávalos Rivera. Dice que se siente muy emotiva escuchando que hablar de él. Y hay varias personas también que agradecen por la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta o si no, con esto cerraríamos esta última sesión. Agradecerte nuevamente, Alessandra, por todo el material. Creo que ahora toca leer, leer bastante. Creo que has dejado muchísimo en tu presentación para que podamos seguir conociendo un poco más de todos estos poetas. y sin más, también agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todo este módulo. Recordarles que les estaremos enviando diploma de asistencia a todas aquellas personas que han participado en más del 75% de las sesiones. Y también decirles que ya tenemos abiertas las inscripciones para el próximo módulo en el que vamos a hablar de las artes escénicas. Como venimos del módulo de literatura y no nos da tiempo a abordar todas las temáticas, hemos pasado a la parte de dramaturgia, que también es obra de escrito salvadoreña para el módulo de artes escénicas. Así que les invito también a que puedan acompañarnos en esta sesión que va a impartir Jorgelina Cerritos y que seguro que va a ser una gran maravilla. Y quizás también mencione a alguno de estos poetas, escritores, novelistas que abordan todos los géneros. Así que ojalá puedan participar también de este módulo. Y Alejandra, nuevamente, muchas gracias. Y te esperamos también en próximas sesiones. Todas las sesiones se van a compartir en YouTube. Van a ser sistematizadas. Y esperamos que con estos esfuerzos puedan conocerse y divulgar un poquito más el trabajo de los poetas salvadoreños, de los escritores salvadoreños en general, tanto los residentes en el país como los que estén también en el exterior. Gracias a todos. Siéntanse libres a comunicarse conmigo ahí en la dirección de correo electrónico que está en la presentación. Y quiero mandarle un gran abrazo a Alexia. Qué gusto saber que ha estado aquí acompañándonos esta noche. Y están preguntando sobre cómo inscribirse. Tuvimos un fallito en el formulario, pero ya está habilitado nuevamente. Así que les animamos a que vuelvan a intentarlo, que ya está disponible para que se puedan inscribir. A ver. Muchas gracias, Alejandra. Aquí le voy a poner en el chat mi correo personal. Gracias, entonces, y buenas noches. Buenas noches, y nos vemos en la próxima semana con otro módulo más. Gracias. 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 Gracias.